y voy a empezar a machacar hola muy buenos días qué tal cómo están bienvenidos a la herencia de las viudas mi nombre es esmeralda noriega y hoy los invito a que se queden conmigo porque voy a preparar cazuela es un platillo tradicional de aquí de mi pueblo y de nosotros los sonorenses estos son los ingredientes que voy a estar necesitando lo voy a acompañar con tortillas grandes de agua sobaqueras se lo voy a ir mostrando conforme lo vaya necesitando lo que voy a hacer es poner a calentar agua aquí ya tengo una avanzada también como la cazuela es un tipo caldo con machaca lo que voy a hacer es poner a hervir agua para ponerse al caldo entonces lo primero que voy a hacer es asar la carne ya tengo listas las brasas vamos a poner la parrilla esta carne nosotros aquí en el pueblo la deshidratamos al sol y con esta hacemos la machaca procuramos que casi no tenga grasa para que esté muy fácil a la hora de machacarla porque nosotros la machacamos en la piedra miren estamos buscando este doradito para la carne aún no está tengan mucho cuidado porque se puede quemar con facilidad porque la cecina es muy delgada esta le falta un poco huele riquísimo nosotros usamos bastante la carne seca ya sea para comerla con unos ricos frijolitos un buen plato de frijoles con sus chiles verdes con aco en el agua caliente no importa que no esté hirviendo vamos a poner la cecina mire así es como nos tiene que quedar bien doradita y listo en lo que es la cecina se pone un poco blandita voy a tatemar los chiles verdes que vamos a ocupar aquí tengo cuatro chiles verdes ya es al gusto de cada quien lo que le quiera poner incluso si usted no encuentra este tipo de chile puede usar el chile serrano o cualquier otro que encuentre un chile dulce pero el tradicional el de nosotros es el chile verde en otra parte lo conocen como anahín este proceso ustedes lo pueden hacer sobre la estufa en una parriguita en un comal nosotros aquí especialmente en mi casa así se prepara la casuela haciendo esto este proceso en casa ya están listos los voy a sacar y los voy a poner en una bolsita a sudar entonces mientras los chiles se remojan voy a pelar las papas para quitarles la piel aquí tengo tres papas medianas las voy a pelar este es un caldito muy sabroso muy nutritivo y casi no lleva nada de grasa solo una poquita de aceite con lo que freímos la verdura y listo las voy a poner en agua para que no se me pongan negras porque primero antes de ponerme a picar la verdura voy a machacar la carne ustedes pueden comprar la carne en una carnicería o también la pueden comprar en el súper aquí yo la preparo de cero este platillo así lo hago entonces les estoy compartiendo como es que yo lo preparo aquí en mi casa listo aquí las voy a poner en agua ahora vamos a machacar la carne aquí tengo de 10 a 12 ajos ya es al gusto de cada quien lo que le quiera poner a la carne ahorita que la esté machacando aquí tengo la piedra esta piedra la usé por primera vez cuando me la regaló mi suegro ya hace algunos años y cuando hice la preparación el procedimiento de la machaca se las mostré entonces ya está completamente limpia voy a agarrar los trozos de cecina y voy a empezar a machacar ponerla en agua sirve para que la carne se ablande y no quede como polvo que queden trocitos de esta manera y así en cada cucharada poder degustar y encontrar los trocitos de la carne esa es una de las razones que yo la preparo desde cero bueno aquí vamos a poner tres dientitos de ajo o dientes de ajo porque son medianos esta preparación queda muy sabrosa y aunque parezca que tiene muchísimo ajo pues ya es al gusto de cada quien son los sabores de nosotros aquí en el pueblo ahora de esta manera la voy a levantar de la piedra y me la voy a llevar la voy a poner en esta batea y voy a seguir así hasta terminar con la carne con la carne listo esto es lo que queremos los tronchitos de la carne que no se nos haga polvo ahorita en la preparación entonces ahora sí vámonos a preparar la cazuela vamos a poner la cazuela para que se vaya calentando de una vez y vamos a pelar bueno a picar las patas ya las tenemos listas de esta manera o al gusto de cada quien si usted las quiere más chiquitas en cuadritos pequeños nada más tratar que el grosor sea más o menos el mismo para que se cocinen o se cuezan al mismo tamaño listo la vamos a poner en este platito ya la cazuela debe de estar caliente le voy a poner aceite si usted prefiere ponerle manteca está muy bien nada más un chorrito para freír la verdura y primero vamos a poner las papas no importa que el aceite no esté hirviendo ya el agua empezó a hervir ya está lista para usarse entonces aquí las voy a dejar y me voy a ir a picar la verdura listo vamos a quitarle la semilla huele riquísimo este chile por lo regular no enchila no pica nosotros usamos el chile chiltepin para darle muchísimo sabor a todas nuestras preparaciones cuando usamos el chile verde si le queda una que otra semillita no pasa absolutamente nada voy a enjuagarme la mano en este momento voy a pelar el tomate ya lo tengo bien lavadito si usted quiere ponérselo con todo y cáscara está muy bien listo aquí lo vamos a dejar ahora voy a empezar por picar la cebolla tengo media cebolla o media cabeza de cebolla chica la voy a picar de esta manera en trozos grandes pero menuditos también tengo cebolla verde de rama como usted lo conozca cebolla cambray esta es de la milpa le da un sabor muy especial a todas las preparaciones que estamos usando esta clase de cebolla muy aromática hasta aquí ahora vamos a mover las papas y aquí vamos a dejar nada más a que se pegue una selladita con el aceite por eso no se la pusimos muy caliente ahora voy a picar el tomate es nada más así a cuadritos con lo regular se deshace en la preparación y también voy a picar el cilantro ahora sí vamos a poner estas verduras yo prefiero ponerle el chile verde a lo último huele riquísimo ahora vamos a poner el chile verde vamos a picar de esta manera como ya está listo está tatemado no tiene caso que se siga cocinando con la verdura entonces vamos a seguir moviendo aquí lo que queremos es nada más que la cebolla cambie de color y un poco como el cebolla morada no se le va a quitar todo el color listo ahora vamos a poner el chile verde y también la carne que tanto al gusto de cada quien yo voy a dejar esta poquita para hacerle un riquísimo desayuno a mi hijo Armando mañana con huevos inmediatamente empieza a soltar un aroma delicioso con el ajo y el chile verde para las personas para las personas que nos gusta el ajo huele riquísimo aquí mismo le voy a poner el puré es un puré de 210 gramos si usted quiere moler un tomate y ponérselo así fresco está muy bien ahora sí vamos a ponerle el agua que ya la tengo hirviendo esta preparación es para unas seis personas más o menos ya es según el tamaño de la porción aquí vamos a probar de sal le falta aunque no le hemos puesto sal pero la machaca ya tiene sal le voy a poner una cucharada sopera si usted en este momento quiere ponerle algún consomé o quiere usar caldo de carne en lugar de el agua pues es muy válido lo que usted quiera ponerle pero la tradicional de nosotros aquí en el pueblo así va con agua hervida y con sal y en este punto ya que rectificamos de sal vamos a esperar a que hierva a que estén las papas y luego vamos a probar miren nada más ya la machaca lleva un buen rato hirviendo que será unos diez minutos ya vamos a checar la papa ya está lista entonces voy a hacerla a un ladito me voy a servir esto huele riquísimo se lo recomiendo que lo preparen es un caldito muy saludable miren nada más aquí tengo las tortillas de harina grandes vamos a limpiar un poco más nada más para suavizarla para calentarla aquí tengo como buena sonorense que soy chiltepines secos rojos vamos a ponerle una buena ración listo ahora vamos a agarrar un buen trozo de tortilla y de esta manera miren nada más esto está riquísimo delicioso muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima chau